Lo que os comentaba que muchos piensan que es el santo grial, pues no. El santo grial es la flexibilidad metabólica y podemos usar la keto, la dieta cetogénica, como herramienta para entrenar nuestro cuerpo para que sea más eficiente, más flexible metabólicamente hablando. ¿Cuál es la otra manera de entrenar el metabolismo? Pues sacando por completo los hidratos durante un tiempo. De hecho, es imposible comer cero gramos de carbohidratos, pero la consideramos keto si lo que consumimos diariamente hay menos de 50 gramos de carbohidratos. A lo mejor menos sería incluso lo ideal. Yo estoy comiendo menos de 30. El estudio que publicó The Journal of Nutrients, que os dejo también en las notas del episodio, pues encontró que 8 semanas de dieta cetogénico incrementa la expresión de enzimas lipolíticas. La expresión que esto significa que estas enzimas pasan a estar de estar tristes a estar contentas porque incrementa su expresión. Más o menos, porque son enzimas que resumiendo mucho funden la grasa y crean colágeno para que la piel se pueda tensar. Que si no recuerdo mal, es la meta de las personas con celulites y por eso se lleva bastante el formato de colágeno en forma de suplemento. O sea que en este estudio, volviendo un poco donde estaba, pues vemos que estas personas obesas, en un par de meses de keto, hubo algo dentro de su cuerpo, de su expresión genética que empezó a cambiar para bien. Bien, como hemos visto, los definidos y buen horro en cuestión de días o hasta horas ya movilizan todas esas enzimas. O sea que encima, juego de palabras intencionado, pues de estar definido gastan más grasas. Los obesos, por su parte, tardaron 8 semanas. Así que puede ser una buena idea ciclar la dieta cetogénica durante al menos un par de meses. Personalmente, lo que he empezado a hacer es dos semanas de keto antes de dejarla durante un fin de semana, comer muchos carbohidratos y pocas grasas y volver a keto. ¿Y qué hacemos cuando dejamos la cetogénica para que nuestro cuerpo se acostumbre a utilizar los carbohidratos? Pues dárselos. ¿Y cómo? Ciclándolos.